¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué significan y bueno, el random es algo similar a lo que vimos con el LFO, solo que en lugar de hacerte un dibujo o algo que nosotros ya hayamos puesto va a ser completamente al azar y es al azar incluso mientras estás oprimiendo la nota. Voy a ponerlo por ejemplo aquí otra vez anclado directamente al pitch, voy a ponerlo a esta cantidad de modulación y oprime una nota. Y ahí podemos ver cómo está modulando el pitch Ok, de forma aleatoria. Podemos ponerle por ejemplo estéreo, esto es para que el canal izquierdo y el derecho es como si cada uno de ellos estuviera ligeramente desfasados. O incluso pareciera que cada uno de ellos está con su propia forma de onda oscilada, al azar, haciendo lo suyo de forma independiente, lo cual está excelente para añadir todavía más carácter y expresividad al sonido. Podemos ponerlo también así en sincronía, pueden ver como que comenzaba sincronizado y después iba poniendo cada vez más loco. Y tenemos aquí los modos, muy similar a como vimos en el LFO, tenemos la velocidad, tenemos exactamente lo mismo, segundos, tempo, punteado, tripletes, key tracking y también las diferentes velocidades dependiendo del modo que ustedes hayan seleccionado. Así que esto es idéntico al LFO, aquí no hay ningún cambio, pero lo que sí tenemos son diferentes estilos. Por ejemplo, el que está de forma predeterminada es el Perlin. Y pueden ver cómo es una forma de onda que se va conectando de manera suave. Pero tenemos también por ejemplo el Sample and Hold. Esto lo que va haciendo son saltos un poquito más bruscos, escalonados, y lo mantiene ahí durante un tiempo antes de dar el siguiente salto. Luego tenemos este que dice Sign Interpolate. Esto son ondas senoidales, pero es como si esas ondas senoidales estuvieran cambiando de frecuencia de manera un poco al azar. Y por último este que dice Lorenz Attractor, que es como que otra variación parecida a la de Perlin. Simplemente es un modo más en el cual está calculando las formas de onda al azar. Solo que la diferencia es que aunque este parece que es un poquito más aleatorio porque efectivamente brinca casi que mitad y mitad arriba y abajo, este de repente como que se queda un poco más de un lado que de otro, pero básicamente es lo mismo. Y lo mismo para el Random 1, Random 2, y lo pueden hacer igual que los LFO y las envolventes para modular lo que ustedes quieran varias cosas al mismo tiempo. Ahora tenemos esta sección que es bastante interesante porque esto va a depender mucho también del controlador MIDI que ustedes tengan. Esta es una cualidad que se conoce como MPE o lo que es lo mismo MIDI Polyphonic Expression, Expresión MIDI Polyphónica, de repente se me fue el nombre. Y esto tiene que ver con la forma en la cual ustedes tocan su teclado y si su teclado tiene para leer esa expresividad. Por ejemplo, lo más común es el Velocity. Es decir, dependiendo del Velocity, que ustedes estén oprimiendo, voy a quitar aquí la modulación. Dependiendo del Velocity, ustedes pueden hacer que, por ejemplo aquí, este solamente era para el volumen directamente. Pero pudieran hacer que, por ejemplo, el Velocity afectara la cantidad de desafinación. Así, por ejemplo, voy a dejarlo esto de forma natural. Si yo pongo un Velocity muy pequeño, tiene poca desafinación. Y de hecho aquí pueden ver cómo a la izquierda aparece esa lucecita indicando en qué nivel de modulación estamos. Está una modulación bastante baja, pero si yo voy subiendo el Velocity, pueden ver cómo se volvió más alto. Es decir, tiene todavía más desafinación. Ok, tiene que depender del Velocity. Lo pueden anclar a lo que ustedes quieran, para que no solamente dependa del volumen. Luego, la nota. Aquí esto también vamos a volverlo a anclar a lo mismo. Si estamos hacia la izquierda, pueden ver que la modulación está por acá. Y si yo toco una nota más alta, la modulación está más arriba. Así que, ¿qué significaría? En este caso significaría, vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí, que las notas más bajas tienen menos desafinación y las notas más altas tienen el máximo de desafinación. No, lo podríamos poner al revés también. Las de abajo tienen más desafinación de unísono y las de arriba son más puras. Entonces, eso dependiendo de la nota que yo oprima. Estos dos ya lo hemos visto antes. En algunos otros sintetizadores también lo vimos en Silent, lo vimos en Serum. Pero los otros ya no son tan habituales. El siguiente es Lift. Lift dependerá de su teclado. Y eso es, ¿qué tan rápido sueltan ustedes la nota? Por ejemplo, yo aquí voy a hacerlo muy suavecito. Pueden ver cómo la modulación se mantuvo baja. En cambio, si yo le doy el golpe a la nota rápido, o sea, la suelto rápido, pueden ver cómo la modulación se va hasta arriba. Vamos a ponerle eso, por ejemplo, aquí al pitch, para que lo puedan escuchar. Y lo suelto suave. Y se subió un poquito, ¿no? Ahí está. Pero si lo suelto rápido, pueden ver cómo la modulación se vuelve más alta. Eso es lo que hace el Lift. Depende de qué tan rápido o cómo suelten ustedes la nota. Luego tenemos este, que es el de octava. Este también me parece bastante interesante. Porque dependiendo de la nota, dentro de la octava que ustedes estén oprimiendo, es lo que le va a estar aplicando al sonido. Por ejemplo, en Do, como es el principio de la octava, es la modulación más baja. Y luego voy oprimiendo Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y pueden ver cómo en Si es el máximo de modulación. Y si yo oprimo Do otra vez, regresamos de nueva cuenta al nivel de modulación más bajo. Entonces, por ejemplo, yo podría estar oprimiendo entre Do y Si. Y otra vez vamos a decir que el nivel de desafinación, ¿no? Entonces, Do sería muy poca desafinación. Pero Si sería muy desafinado. Las notas Si estarían muy desafinadas. Y las notas Do serían las que se escucharan con mayor claridad, ¿no? Esto está bastante interesante. Ok, vamos a apagarlo. Lo siguiente es la presión. Esto sí, mi controlador MIDI no lo tiene. Pero dependiendo, ¿no? De... No solo del Velocity, sino de que una vez que yo oprimiera la nota, la presión que hacen sobre la nota, algunos teclados lo pueden medir. Entonces, si yo tuviera la nota oprimida y luego la oprimiera más, aquí estaría midiendo la presión. Entonces, verían cómo la modulación estaría subiendo y bajando. Luego tenemos este del Slide. El Slide lo que hace es que tú tienes la nota oprimida. Ahí está. Por ejemplo, ahí le estoy dando clic en Do. Y una vez que ya está la nota oprimida, yo podría deslizarme arriba y abajo en la nota. Y eso sería como si cada una de las teclas tuviera una perilla de modulación. Por ejemplo, yo podría ponerle el Slide Unison. Y yo lo podría tocar a lo mejor así. Y ahí sonaría bien. Pero si yo deslizo la nota hacia arriba o mi dedo hacia arriba en el teclado, a lo mejor lo que puedo hacer es que aumente la desafinación o que se cierre un filtro. ¿No? Y regreso otra vez hacia el borde de la tecla. Y eso es lo que estaría leyendo el Slide. Luego tenemos el Estéreo. El Estéreo lo que va a hacer es que otra vez el canal izquierdo y el canal derecho le va a estar haciendo un ligero disfase para modularlo ligeramente distinto. Ok, eso es lo que está haciendo el Estéreo. Como les digo, canal izquierdo y derecho es independiente. Por último, el Random. El Random es diferente al oscilador de Random porque este te va a asignar un valor al azar cada vez que tú oprimas la nota y ahí se va a quedar hasta la siguiente vez que oprimas una nota. Por ejemplo, aquí vamos a asignarlo a la desafinación. Ahí, por ejemplo, me tocó muy desafinado. Lo vuelvo a tocar. Me tocó muy bajito. Aquí pueden ver, ¿no? A la mitad. Abajo. Otra vez abajo. Un poquito más arriba. Casi el tope. Es decir, cada vez que oprimo la nota es como si estuviera eligiendo un número al azar. La diferencia con el Random es que este estaba cambiando incluso aunque yo tuviera la nota oprimida y esta no. Yo le puedo poner una modulación bastante pequeña para que las notas suenen ligeramente distintas cada vez que las oprimo. Por ejemplo, puedo hacerlo así. Le puedo poner, por ejemplo, al panorama para que esté brincando izquierda-derecha. Por ejemplo, así, ¿no? A veces va a sonar a la izquierda. A veces va a sonar a la derecha. A veces un poquito más desafinado. A veces no. Podría seleccionarlo, por ejemplo, no sé, Harmonic Stretch. Vamos a ponerlo y a veces estaría un poquito más para acá. A veces más para allá. Ok, de esa manera siempre, cada vez que oprime la nota, hay algo nuevo. Lo cual está muy, muy bueno. Con eso ya hemos cubierto prácticamente todo lo que tenemos en la parte principal de Voice y en el siguiente episodio vamos a ver la siguiente pestaña, que es la pestaña de efectos. También recuerden que tenemos pendiente esta sección donde nosotros podemos modificar nuestros propios webtables. De hecho, les voy a enseñar cómo pueden crear sus propios webtables. Por eso, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo más terice alguna de sus canciones o quieren clases, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial, allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.